Orlando Castillo, director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos de Nicaragua, TELCOR, durante su visita a la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional, negó que en el país exista la monopolización de los medios de comunicación, dado que lo infringe la ley, pero sí dejó entrever que se pueden utilizar testaferros para operar. Las empresas que se presentan no es el mismo dueño. Usted puede tener tres empresas, ¿verdad? O cuatro, cinco, las que usted quiera, si tiene esa posibilidad de tenerlas, ¿verdad? Y usted puede poner una empresa a nombre de una persona, a nombre de otra, y puede tenerlas. ¿Y puede decir que puede existir esta irregularidad y puede mencionar diferentes sus dueños? Pueden existir dueños, socios, ¿verdad? Que ante la institución que ellos solicitan, si yo tuviera dos o tres empresas y voy a violar la ley, no las presento a nombre mío, ¿verdad? También se le cuestionó sobre el reciente cierre del Canal 29 en Chinandega que sí esta decisión fue por asuntos políticos. Castillo alegó que el propietario incumplió el contrato. Que no estaba originalmente en el contrato de la licencia, ¿verdad? Y tenía derecho a hacerlo, pero tenía que hacerlo de acuerdo a la reglamentación de Telcor, avisar que el cobertura va a tener, dónde lo instalar. Y se fue instalando, era para Chinandega y después se fue instalando en León, en El Viejo, en La Paz Centro, en lugares así. Gracias.